Ya. A ver, en esta parte vamos a resolver los teóricos, ¿ya? Para después pasar ya a nuestro tema, fuerza eléctrica, que también les va a servir, ¿no? Están viendo que están haciendo ahora todo lo que es física y ahí entran todos los temas, ¿no? Todos los temas. Ahora que el examen creo que es uno solo. Entonces te puede venir una pregunta de MW, una pregunta de trabajo, una pregunta de fluidos, ¿no? Te puede venir así, electrodinámica, etc. Entonces no sabemos en sí cuáles, ¿no? Debemos estudiar todo. A ver, en esta parte analizamos la mecánica de los fluidos, dice, ¿no? Respecto a las características de los fluidos, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver, preguntas teóricas. ¿Adquiere la forma del recipiente que los contiene? Verdadero, ¿no? Verdadero. Por ejemplo, un fluido es el agua, el líquido. El líquido es un fluido. Otro fluido es los gases. Los gases también son fluidos. Eso lo hemos visto en la teoría, ¿no? Entonces, el agua, tú lo pones en un vaso, adquiere la forma del vaso. Un gas, el gas que utilizas para cocinar, lo pones dentro de ese balón de gas, tiene esa forma, ¿no? El gas. Entonces, la primera sería verdadero. A ver, ¿quién está entrando? Ya. Listo. ¿Sí? Sí. Ya. En la otra. Tienen la capacidad, tienen la capacidad de fluir. Fluir es que se van a desplazar, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? Yo pondría aquí verdadero. Los líquidos y gases son fluidos, ¿verdadero? Líquidos y gases son fluidos, ¿ah? Ya. Son fluidos. Listo. A ver, veamos la segunda. Respecto a la densidad de los cuerpos, ya también hemos visto densidad, ¿no? La densidad es una magnitud vectorial. A ver, ¿se acuerdan? Falso, pues, ¿no? Es una magnitud escalar. Porque solo me mide ahí la masa sobre el volumen. No tiene que ver ahí nada de vectores. ¿Ya? A ver, un momentito. Ya. Listo. Entonces, la primera sería falsa. La segunda, la densidad se tiene... A ver. A ver, Ashley. Ya. A ver, un momentito, ¿ya? Un momentito, un momentito. Ashley. Ashley. Ya. Listo, Ashley. Ya. Ya estás en mi lista. ¿Alguien más ha entrado? Avisen, por favor. Israel. Listo. Ya. A ver, sí. Listo. Ya está. A ver, continuamos. Estábamos aquí resolviendo estas preguntas teóricas. Entonces, 2. La densidad se entiende como la cantidad de masa por unidad de volumen de un cuerpo. ¿Sí? La densidad era igual o es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? Esa es la fórmula, pues. Entonces, es la cantidad de masa por unidad de volumen, ¿no? Yo creo que es verdadero. La 3. La unidad de la densidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre metro cúbico. ¿Verdadero? ¿Se dan cuenta que la teoría es importante? Es por eso que yo les dejaba a ustedes sus resúmenes, ¿no? Para que lean. No solamente eso es resolver problemas y ya. Te he dado una pregunta teórica y si no sabes, fatal, ¿no? Por eso les preguntaba a las unidades de todas las magnitudes que hemos estado viendo, ¿no? En el SI, que es el sistema internacional. A ver, la cuarta dice. El aire caliente se coloca encima del aire frío porque el aire caliente es más denso. ¿Quién es más denso de los dos? El aire caliente y el aire frío. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, a ver, el aire caliente se coloca encima del aire frío porque el aire caliente es más denso, ¿no? El aire caliente es menos denso, por eso se coloca encima. Es menos denso. Está más, como es caliente, las moléculas están separadas, entonces es menos denso. Y es por eso que flotan. Por eso esos globos aerostáticos, ¿cómo funcionan? No funcionan con aire caliente, es por eso que vuelan. Entonces, lógica, ¿no? Un globo aerostático, no sé si han visto, abajo le ponen como una flama. Y dentro del globo aerostático hay aire caliente. Entonces, por fuera está el aire frío, el aire caliente. Tiene que estar encima, pero es menos denso, no es más denso. Si es menos denso, flota, pues, arriba. Entonces, aquí sería falsa. Entonces, la alternativa aquí correcta, la secuencia sería FBBF, ¿no? No sé si hay solucionario de esto. A ver, comprueben. Creo que sí hay un solucionario que les da. A ver, sigamos bien, ¿no? La 3. Con respecto a la presión, indique la proporción que no se cumple, que no se cumple, ¿no? La que no es correcta. Presión, también hemos hecho presión. A ver, ¿es una magnitud física tensorial? No, ¿no? Era una magnitud física escalar. ¿Tiene múltiples puntos de aplicación? Podría ser. Podría ser, ¿no? Según el principio de Arquímedes, si tú aplicas presión por aquí, y tienes un globito que se está haciendo hueco, la presión en todos los puntos es la misma. Ah, ya, entonces, esta es verdadera, ¿no? Mide la fuerza tangencial por unidad de área. ¿Cómo sería eso? La fuerza tangencial por unidad de área. Sí, podría ser también cuando hay un ángulo, ¿no? Mide la fuerza normal por unidad de área. Verdadero. Bueno, en el sistema internacional la presión se mide en pascales. ¿Qué opinan ustedes? Verdadero, ¿no? Listo. Aquí podría haber algo aquí de confusión entre la A y la C, ¿no? Es una magnitud física tensorial, dice. C, mide la fuerza tangencial por unidad de área. Ya. En este caso, sí puede ser una fuerza tangencial, porque va a haber un ángulo, ¿no? Puede haber una fuerza así. Entonces, hay un ángulo, ¿no? Y si el cuerpo es una esfera, por ejemplo, entonces puede ser fuerza tangencial. Entonces, por descartes, marcaríamos la A. Listo. A ver, ¿qué más? Seguimos con la presión, ¿no? Si se aplica una fuerza constante perpendicular a un área, determine la alternativa incorrecta. La presión aumenta si el área disminuye. Ya partimos de la fórmula de la presión, pues, ¿no? La presión es igual a la fuerza sobre el área. Presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Dice, la presión aumenta si el área disminuye. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues, ¿no? Si el área disminuye, por ejemplo, el área disminuye a la mitad, al hacer la doble C, ¿qué va a pasar con este 2? Va a multiplicar arriba, va a ser dos veces F sobre A, y eso es, o sea, la presión está aumentando. ¿Verdadero, no? La presión disminuye si el área aumenta, también es verdadero. Es lo contrario a esto, ¿no? Si aquí le ponemos 2A, la presión es la mitad. ¿Se dan cuenta? Listo. La incorrecta es la que vamos a marcar, ¿no? Si el área se duplica, la presión se reduce a la mitad. Verdadero, ¿no? Es lo que hemos visto. Verdadero. Si el área se reduce a la mitad, la presión también se reduce a la mitad. Falso, pues, ¿no? Más falso que... Ya. La presión es inversamente proporcional al área. Verdadero. La fórmula lo dice, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre el área, ¿no? Fuerza sobre el área. El área es inversamente proporcional a la presión. Entonces, aquí sería la alternativa de... Muy bien. Creo que ya... Vamos a seguir resolviendo así más prácticas. Claro que no vamos a poder hacer todo en un solo golpe porque también tenemos que seguir con los temas, ¿no? Del curso. Listo. A ver, hagamos el último. Cinco. La presión hidrostática, según el sistema internacional, se mide en kilopascales la presión hidrostática. A ver, ¿qué hay que ver acá? Ah, ¿verdadero o falso, no? Falso, ¿no? Porque no es en kilopascales. Es en pascales y se acabó. Entonces, ahí te están poniendo para hacerte equivocar. Falso. La presión hidrostática se debe al peso del líquido sobre el cuerpo. ¿Qué cosa era la presión hidrostática, no? Por eso te tienes que acordar la fórmula también. La presión hidrostática era igual densidad, ¿qué más era? Gravedad, por, ¿no? Densidad, gravedad, altura, ¿no? Esa era la fórmula de la presión hidrostática, profundidad, dice. Entonces, ¿se debe al peso de líquido sobre el cuerpo? Claro. El peso de líquido es, si estamos a una determinada profundidad, ¿qué es lo que nos presiona? Pues no es el líquido sobre un cuerpo, ¿no? Entonces, también sería verdadero. En este caso, bueno, es verdadero. Vamos a ver la secuencia. ¿La presión hidrostática disminuye cuando nos sumergimos en un líquido? A ver, te va, disminuye cuando nos sumergimos en un líquido. O sea, a ver, analizamos, ¿no? Presión, la presión es el peso del líquido. Si yo sumerjo en una piscina y mientras más profundo esté, va a haber mayor presión. Eso es por lógica, ¿no? Pero aquí se disminuye cuando nos sumergimos en un líquido. Entonces, aquí yo podría marcar falso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si está esa secuencia, pues, ¿no? F, B, F. A ver, F, B, F. No, no está. Entonces, ¿cuál es? Ah, aquí falta. Ah, no, no es esta, ¿no? Es esta, ¿no? Claro. F, B, F. Sería la B, ¿no? La alternativa B. Ya, muy bien. Entonces, vamos a seguir resolviendo así. Me envían a mi WhatsApp si tienen las IPDFs de física de cualquier tema. Lo podemos desarrollar, ¿ya? Aquí he visto que también hay problemitas bastante interesantes. Esto de vasos comunicantes de presión, ¿no? Esto era la prensa hidráulica, ¿sí? Ya, eso hemos visto. Aquí esto es presión hidrostática. Otra vez aquí la prensa hidráulica. Aquí los vasos comunicantes, ¿no? La presión, las presiones eran iguales. Ya, vamos a resolver algunos, ya, pero en otra sesión. De repente, mañana vamos a tomar algunas horas de RM también para que, para reforzarlos, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora sí, vámonos al tema que íbamos a hacer hoy día. A ver, un momentito. El tema era, eh, a ver, ¿dónde está? Fuerza eléctrica, ¿no? Está en el Classroom. Listo. Voy a compartir, entonces, ese PDF. es un tema que casi siempre viene en los exámenes de admisión también. Ya, ahí está. Tema 16, electricización, fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, aquí, bastante teoría. Tienen que leer, ¿ya? Tienen que leer. No vamos a leerlo ahora porque estaríamos, este, tengo que aprovechar el tiempo más que todo a resolver ya las preguntitas, pero, eh, me van a hacer un resumen, pues, de esto, ¿no? ¿Qué es en sí la electricización? ¿Por qué se eléctrica un cuerpo? ¿No? Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, esta parte, que sí lo han debido ver anteriormente, por eso que lo vamos a, les vamos a dejar para que ustedes lo lean. A ver, electrostática. Es una parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en reposo. Más hay electrones perdidas o ganadas. La carga eléctrica, la carga eléctrica se denota como una Q minúscula o una Q mayúscula. Ahora, no vas a, vas a tener cuidado, ¿no? En algunos problemas te combinan carga eléctrica con calor, ¿ya? Y calor también se denota al calor como Q, ¿no? Entonces, una cosa es carga eléctrica, otra cosa es calor, no son iguales, ¿ya? Listo. Se llama así a la cantidad de electrones perdidos o ganados de un cuerpo. En el SI, ya sabemos que es el SI, un sistema internacional, la carga se mide ¿en qué? En coulomb. Coulomb. Se denota con una C. Ya. También en microcoulomb. Microcoulomb, ¿no? Micro, eso sabemos por los prefijos, 10 a la menos 6 coulomb. Listo. Aquí vemos unos ejemplos cuando un cuerpo está cargado positivamente, cuando un cuerpo está cargado negativamente, cuando un cuerpo está descargado. El electrón tiene carga negativa. Entonces, si hay menos electrones, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Va a estar cargado positivamente. A ver, aquí, ¿cuántos positivos hay? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos negativos? 5. Es por eso que las cargas positivas son mayores que las negativas, entonces, el cuerpo está cargado positivamente. Aquí, el cuerpo va a estar cargado negativamente, quiere decir que hay más electrones, ¿no? Ahí, ahí a simple vista se ve, ¿no? Que hay como, a ver, 3, 6, 8, y hay 4 cargas positivas. Entonces, ¿quién gana? Los negativos. Entonces, el cuerpo está cargado negativamente. Y el cuerpo está descargado cuando hay un equilibrio, ¿no? Cargas positivas es igual a cargas negativas. Listo, ahí también tienen para que ustedes lean cómo es que se genera la electricidad positiva, electricidad negativa. Ejemplos sencillos, ¿no? La naturaleza de la electricidad, bueno, esto también tiene que ver un poco de química, ¿no? Todos conocen que el átomo está conformado por su núcleo. En el núcleo, ¿qué están? Los protones, ¿no? Eso por química, ¿sabes? Los protones y alrededor del núcleo están los electrones, ¿no? En la nube electrónica. Sí, eso tu profesor de química te lo ha explicado con mayor detenimiento. Ahora, de acuerdo a los materiales ya pasa algo, ¿no? Con los electrones. Se juntan con otro átomo, ¿no? Bueno, eso ya es química. Tu profe de química te ha explicado eso con mayor detenimiento, ¿sí? Listo, aquí también lo que debemos saber de esta parte de química es la carga del electrón. Aquí está. La carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ya, así lo verificó, pues de químico, físico, físico, ¿no? Thompson. ¿Ya? En esos años. Esta es la carga del electrón. Como se dan cuenta es negativa, ¿no? La carga del electrón. Listo. A ver, sigamos viendo. Bueno, aquí más que tienes que leer ahí. se dice que la carga eléctrica se encuentra cuantizada. Esto significa que en la naturaleza la carga más pequeña que posee el electrón y toda carga deberá ser múltiplo de L. A ver, la carga más pequeña la posee el electrón, ¿no? Ya. O sea, la carga más pequeña que existe en la naturaleza es el electrón. Entonces, la carga va a ser, va a estar multiplicado N por E, donde N va a ser el número de electrones que puede tener un cuerpo. ¿Ya? Q es carga, coulomb, N número de electrones y E carga del electrón. ¿Cuánto es? 1,6 por 10 a la menos 19. Dice que un coulomb es igual a 6,25 por 10 a la 18 electrones. En la naturaleza la carga más pequeña es la del electrón y todas las cargas que hoy existen son múltiplos de ella. Claro, son múltiplos. ¿Qué cosa es un número? Un múltiplo. Cuando yo multiplico un número a E, ¿no? Es un múltiplo. Ya está. Tiene lógica. Entonces, listo. ¿Y por qué 6,25? Es la inversa, pues, ¿no? Es la inversa del número de la carga eléctrica, pues. Si yo quiero hallar un coulomb quiere decir que vale esta carga vale 1, entonces el electrón, la carga del electrón pasa a dividir y te sale esto. Puedes comprobar. Interacciones electrostáticas. Hay dos leyes, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa viene de cualidad, ¿no? ¿Qué pasa? Esta ley se extrae de la misma experiencia y establece que dos cuerpos con cargas de la misma naturaleza o signo se repelen, ¿no? Y de naturaleza diferente o signos diferentes se atraen. Más menos se atraen, ¿no? Más con más o menos con menos se repelen. La ley cuantitativa ya es la fórmula que la descubrió, como dice aquí, Charles Coulomb, ¿no? En los años 1780. Ya. Que establece que, bueno, todo esto lo que está escrito es esta fórmula que ves aquí. Fuerza es igual a la constante eléctrica por la carga uno, por la carga dos sobre la distancia al cuadrado. Ahí está. Aquí tenemos la carga uno, la carga dos. En este caso, según el gráfico, estas dos cargas se atraen, ¿no? Se quieren. Entonces, a una le pongo más, a una le pongo menos, ¿no? Eso es la naturaleza, lo dice. Signos diferentes se tienen que atraer, pues, ¿no? Sexos diferentes se tienen que atraer. La naturaleza lo dice, ¿no? Ahora sí, por ahí hay otros gustos. Eso no existe en la naturaleza. Por ejemplo, más con más se va a repeler, pues, ¿no? No se quiere. Uno se ve por allá, otro por allá. Menos con menos, lo mismo, ¿no? Para allá y para allá. Pero más con menos si se quieren y se juntan. Pero la fuerza, la fórmula es la misma para los, ya sea, si se atraen o se repelen, la fuerza va a ser la misma. La fórmula. Muy bien, yo creo que si te acuerdas de esa fórmula, que es la ley de Coulomb, se le dice. Listo. A ver, cae, tiene un valor que depende del medio que separa los cuerpos cargados. Si el medio fuera el vacío, se verifica que. Ya. La carga, perdón, la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9. Q1 y Q2 son Coulomb. La unidad, pues, ¿no? Son cargas. Y es el Coulomb. D es la distancia. La distancia en que debe estar. Eso es importante también. Los problemas te ponen varias veces en centímetros. Pero tú tienes que convertir a metros y ahí es donde se confunden. una simple confusión ahí y ya no te sale nada, ¿no? Y fatal. Perdiste ahí una pregunta que es en sí sencilla. Ya. Entonces, la distancia debe estar en metros y la fuerza ya sabemos que debe estar siempre en Newton. Listo. Se acabó el tema. Ya. Entonces, tienen que leer, tienen que leer bastante, bastante, por favor. Se han dado cuenta que en las preguntas de exámenes de admisión vienen preguntas teóricas. Entonces, si no leemos, si solamente nos dedicamos a resolver ejercicios, no es muy fructífero, pues, ¿no? Lo que estamos aprendiendo. Listo. A ver, vamos a resolver este primer ejercicio. Una barra de cierto material descargada pierde 50 electrones. Ya. Determinar la carga que adquiere. A ver, ¿cómo resolvemos este problemita? Me está hablando el número de electrones, ¿no? Entonces, yo voy a aplicar esta fórmula. A ver, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? De la cuantización, ¿no? La carga es igual al número de electrones por la carga del electrón. ¿Sí? Listo. Aquí me pide determinar la carga que adquiere, ¿no? Listo. Entonces, reemplazamos. Solamente reemplazamos. Es igual n es el número de electrones. ¿Cuántos electrones pierde? 50. Ahora, ¿qué signo va a llevar si es que está perdiendo electrones? Si pierde electrones y los electrones tienen carga negativa, entonces, la carga va a ser, la carga va a ser, ay, un momentito. Ya. Vamos a ver sus respuestas. será negativo si está perdiendo electrones. O sea, al perder electrones, su carga negativa se está perdiendo. Entonces, ¿cómo está quedando el cuerpo cargado? Positivamente. Ya. Positivamente. Claro. Se hace más positivo. Muy bien. Listo. Entonces, aquí le vamos a poner más. Entonces, la carga va a ser positiva más 50 por E. ¿Cuánto era la carga del electrón? 1,6. Ya. Creo que en química le ponen un, utilizan un decimal más, ¿no? Pero aquí en física solamente 1. 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Ya. Ustedes, a ver, resuelvan cuánto sale eso. Esto está elevado, ya. Solo que como aquí en el teclado no hay para poner eso, lo vamos a dejar. ¿Cuánto es? ¿Qué alternativa es? A ver, respondan por el chat una simple multiplicación. Sale la A, ¿no? Muy bien. 50 por 1,6 es 8, pues, 80, ¿no? 80. 8, perdón. No, porque el 0 se va con el 0 de abajo, ya. Dos ceritos, ¿no? Dos ceros abajo, arriba se restan. 80, 1,0, se va así, la A serie. ¿Ya ven? Fácil, ¿no? Hasta el momento fácil, listo. ¿Cuáles son aquí los ejercicios complicados? O que siempre vienen en los exámenes de admisión, por ejemplo, la 7, ¿no? Ya, pero a ver, vamos a ver, porque ustedes van a tener que terminarlo esto. Bueno, la 2, solamente tengo que aplicar la fórmula de la ley de Coulomb, la fuerza electrostática, se le llama, ¿ya? Tengo dos cargas, más 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, y menos 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Se separan a una distancia de 30 centímetros. ¿Con qué fuerza se atraen? Formulazo, nada más, ¿no? No hay mucho que... A ver, ¿qué dice? La fuerza es igual a la constante eléctrica por la carga 1, carga 1, puede ser, la carga 1 puede ser mayúscula o minúscula, no hay problemas, por la carga 2, todo esto dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Eso dice la fórmula, distancia al cuadrado. Formulazo ya salió, ¿no? Distancia al cuadrado. Listo. Reemplazamos, a ver, reemplazamos. La constante eléctrica ¿a qué es igual? 9 por 10 a la 9, ¿ya? Ahora, ¿cómo ponemos aquí? A la 9, ya está. Por cuando es fuerza eléctrica no se pone el signo, se trabaja sin signos, porque aquí ya sabemos que estas dos cargas, ¿qué está pasando? Se están, se atraen, sí, se atraen, listo. No, no me están preguntando aquí si es fuerza positiva o negativa, ¿no? Se atraen y se acabó. Ya, entonces sería, carga 1, 4 por 10 a la menos 6 elevado a la menos 6 por 5 por 10 elevado a la menos 6 también sería, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es cálculo, todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. Ahora, mira, la distancia está en centímetros, debo convertir a metros, entonces sería 30 centi, 10 centimilímicronano, ¿se acuerdan? 10 centi, 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, a 30 se le va a multiplicar por 10 elevado a la menos 2 y todo esto va a estar elevado al cuadrado, porque así dice la fórmula. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Listo, es cálculo. Todo esto es división, ¿no? Vamos a ponerle ahí, espero que se esté bien, ¿no? No, si no. Vamos a poner así. Ya, ahí está. A ver, ¿cuánto sale esa fuerza? Gracias. Listo, a ver cuánto sale. Aquí estaba tratando de operar, pero ustedes, como son más rápidos, ya pueden decirme cuánto sale. Pongan en el chat sus respuestas. Pongan en el chat sus respuestas. Gracias. Bye. 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 A ver, ¿salió? ¿Salió o no salió? Estamos haciendo la 2, ¿no? Solo es calcular y ya está. ¿Qué alternativa marcan o no estén las alternativas? ¿Dos? Ya, muy bien. Entonces, lo terminan ustedes de resolver. Lo terminan. Y ya la tarea sería para la siguiente semana el resumen, ¿ya? Un resumen de esto. De todo lo que es fuerza eléctrica. Un resumen. Y la siguiente clase terminamos de resolver estos problemitas que están bien interesantes también. Y ya les dejo esta otra tarea, ¿ya? Listo. Nos quedamos ahí, muchachos. Si no hubiera ninguna otra pregunta más. Ya. Hasta luego, alumnos. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.